Como es costumbre, los lunes tenemos en el Tren de la Tarde los Ecos de la Riga Postoboni. Empezamos hablando con Giovanni Hernández, porque el Medellín consiguió un valioso empate en su visita al Santa Fe, pero Giovanni sigue sin jugar. Giovanni, muy buenas tardes. ¿Cómo va su situación con el Medellín? ¿Giovanni? Giovanni. ¡Papi! Sí, ahí lo oigo. ¡Ah! No, papi, todo va bien. Uno manejando ahí. No, yo sigo entrenando todos los días. Simplemente el técnico Pedro Narmiento no me quiere poner a jugar con el equipo. Y como, pues ya te he contado, papi, yo tengo 90 razones de peso para no renunciar a este equipo, ¿no? ¿Entiendes, papi? Entonces, no, nada, papi. A mí, la verdad, a veces me da un poquito de pena estar cobrando sin jugar ahí en el equipo, pero... Pero muy poquita. Y no, finalmente me aguanto la pena, ¿no? Papi, vos vas a decir... No, no, vos vas a decir que negocio es negocio, ¿no? Si los altos consejeros del presidente, pues, cobran por lo que hacen. Yo tampoco empiezo a cobrar por acto de presencia, solamente. Y hasta luego, papi. Bueno, también tenemos un abrazo. También tenemos a Julio Comezaña, porque Patriotas perdió en Boyacá contra el Junior. Profe Comezaña, buenas tardes. ¿Qué le pasó al equipo? Este, Cotamario, querido, te voy a responder con una frase muy sabia, qué sé yo. ¿Cuál? Qué sé yo. El fútbol es uno solo, yo te digo sinceramente, pero la cizaña es mucha. ¿Sabes una cosa, este, Cotamario? ¿Sabes qué están diciendo algunos más pensados? ¿Qué cosa? Están diciendo que yo me dejé ganar de Junior por la buena relación que tengo con la gente en Barranquilla. No, no creemos, no lo cree nadie. Sinceramente, este, acuérdate que a mí, a mí me quieren tanto en Curramba que me dicen pelo de burra. ¿Cómo? No, yo me aguanto, yo me aguanto, pero no, las cosas no son así. Las cosas no son así, Cotamario, y poneme mucha atención porque te voy a decir de forma filosófica y poética, este, papel y lápiz. A ver. Mi pasado quedó en el Junior de Barranquilla, mi presencia en estas patriotas de Boyacá, y mi futuro está donde me ofrezcan el doble de lo que me gano acá. Claro, claro, claro. Sabió bonito el verso. Es en serio, Cotamario, aquí donde me ves, hoy me siento más boyacense que pescado frito con patacón y bollo. Uy. Además, y hasta luego, y, ah, no, antes, yo te digo una cosa, si hablas con algunos de los chats, recordarles que el código de mi dipper es 2837, este, Rumin Intervederal. Saludos, Cotamario, y a todos. Un abrazo, profesor. Soy boyacense de pura...